Hola, bienvenidos nuevamente al programa educativo de nutrición de Herbalife. Soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. En esta segunda lección sobre las grasas alimenticias, aprenderemos las diferencias entre los varios tipos de grasas. En la lección anterior aprendimos sobre las grasas visibles y las ocultas. Aquí repasaremos estos conceptos básicos, además de discutir las clasificaciones más importantes. Grasas saturadas y trans, monosaturadas y poliinsaturadas. Seguramente ustedes ya las han oído mencionar anteriormente, o incluso las han visto en las etiquetas de los alimentos. Pero, ¿ustedes saben lo que estos nombres significan realmente? Durante esta lección aprenderemos sobre cada una de estas grasas. ¡Comencemos! Bienvenido nuevamente al programa educativo de nutrición de Herbalife. En esta lección hablaremos de los distintos tipos de grasa y sus funciones en el cuerpo. Demos un repaso. Hay grasas ocultas y grasas visibles. Las grasas ocultas aportan calorías adicionales, pero al igual que el azúcar, mejoran el sabor de la comida. Es importante ser consciente de las grasas ocultas en la comida. Las grasas llevan el doble de calorías por gramo que las proteínas o los carbohidratos. Así que pueden añadir muchas calorías ocultas a la comida. La comida rápida en la dieta occidental contiene demasiadas calorías debido a las grasas ocultas. Combinadas con un estilo de vida sedentario, estas calorías adicionales llevan a un exceso de grasa almacenada en su cuerpo. El cuerpo es muy eficiente para almacenar estas calorías. El cuerpo convierte el exceso de calorías en grasa. Y el exceso de grasa en el cuerpo conduce a la obesidad. ¿Sabía que un sándwich de pescado contiene más calorías y grasa que una hamburguesa con queso? Tal vez piense que un sándwich de pescado es la opción saludable en un restaurante de comida rápida. Pero el pescado está empanizado y frito. Por lo tanto, el pescado, que empezó siendo una comida baja en grasa y con aceites de pescado saludables, se altera al introducirlo en la grasa de la freidora. Hay tres principales tipos de grasa. Las grasas saturadas y transaturadas pertenecen al mismo grupo porque ambos tipos pueden elevar los niveles de colesterol en la sangre. Mientras que las grasas monosaturadas y poliinsaturadas bajan los niveles de colesterol. Durante muchos años se ha considerado la importancia de la proporción de la grasa poliinsaturada con respecto a la grasa saturada. Pero la ciencia contemporánea ha descubierto que hay diferentes tipos de grasa poliinsaturada. La mayoría de las grasas que tienen un alto porcentaje de grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente. Por eso, típicamente se conocen como grasas sólidas. Las grasas saturadas se encuentran en productos animales como la carne de res y de cerdo, y en la mantequilla. Pero también se encuentran en aceites de coco, de palma y en la manteca. La industria alimentaria desarrolló las grasas transaturadas como un reemplazo a las grasas saturadas cuando el público se enteró que las grasas saturadas pueden ser no saludables. Para reemplazar las grasas saturadas que son sólidas a temperatura ambiente, se utiliza un método de procesamiento para convertir los aceites poliinsaturados en grasas transaturadas, que también son sólidas a temperatura ambiente. Estas grasas transaturadas actúan como grasas saturadas en su cuerpo, por lo que son tan poco saludables para usted como las grasas saturadas. Las grasas transaturadas están compuestas de grasas poliinsaturadas por un método químico que las hace funcionar como una grasa saturada. Originalmente, se desarrollaron para reemplazar la manteca en las papas fritas, pero ahora se encuentran en alimentos fritos, alimentos procesados, aderezos para ensaladas y margarinas. Las grasas monoinsaturadas se encuentran en aceitunas, aceite de oliva, aguacate y frutos secos, como las almendras y las nueces. Cuando se sustituyen por grasas saturadas, aportan niveles de colesterol más bajos y por eso se llaman grasas saludables. Pero tenga en cuenta que las grasas también tienen muchas calorías. El omega-3 y omega-6 son ácidos grasos poliinsaturados, pero tienen efectos muy diferentes en su cuerpo. Los ácidos grasos omega-3 provienen principalmente del pescado y suplementos de aceite de pescado. Los peces pueden crear ácidos grasos omega-3 de las algas que comen, mientras que los humanos no pueden. Las grasas omega-6 se encuentran en los aceites vegetales, como el aceite de maíz y en los alimentos procesados. El aceite de maíz tiene 60% de sus ácidos grasos en forma de omega-6, mientras que el aceite de pescado casi no tiene nada de omega-6. Debido a las grasas ocultas en muchos alimentos procesados, como el aceite para cocinar y la margarina, recibimos demasiado omega-6 en nuestra dieta. Y muchas personas no comen suficiente pescado para obtener la grasa omega-3 que necesitan. Así que debe cambiar su dieta con el fin de equilibrar las grasas omega-3 y omega-6. Al reducir la grasa total en la dieta para ayudar a controlar su peso, también está reduciendo la cantidad de omega-6 en su dieta. Puede aumentar su grasa omega-3 con el consumo de pescado o tomando un suplemento de aceite de pescado. Puede complementar su dieta con una amplia gama de suplementos alimenticios que proporcionan estas grasas esenciales. Los ácidos grasos omega-3 juegan un papel vital en el mantenimiento de una buena salud y ofrecen una variedad de beneficios. El omega-3 también reduce los efectos negativos del exceso de omega-6. La incorporación de más pescado en su dieta es una forma saludable para obtener más ácidos grasos omega-3. El pescado de mar, en lugar de los peces de cultivo, es una mejor opción. Pruebe el salmón enlatado en sus sándwiches y ensaladas. Es una alternativa al atún y proviene del océano. Los ácidos grasos omega-6 fortalecen la función inmune cuando se equilibran con el omega-3. Tener un sistema inmune fuerte es importante para protegerse contra las infecciones. Sin embargo, cuando hay demasiada grasa omega-6 en la dieta, puede causar hiperactividad del sistema inmunológico. La mayoría de la gente obtiene demasiado omega-6 en su dieta normal. Por eso, es importante obtener suficiente omega-3 para equilibrar los efectos del omega-6. Las grasas monoinsaturadas son también llamadas grasas omega-9. Las grasas monoinsaturadas se pueden utilizar para agregar sabor a los alimentos sin aumentar la grasa omega-6 en la dieta. ¿Sabía qué? Para que usted controle su consumo de grasas transaturadas y saturadas, la administración de alimentos y medicamentos requiere una línea en la etiqueta de información nutricional que diga exactamente cuántos gramos de estas grasas contiene cualquier producto que compre. Manténgase alerta al ver estas etiquetas, especialmente en todos los alimentos procesados. He aquí otro consejo. Cada 5 gramos de grasa que usted consume es aproximadamente una cucharadita, una cantidad que equivale al tamaño de una porción de mantequilla. Trate de visualizar la cantidad de grasa en sus alimentos cuando lea la etiqueta. Puede ayudarle a tomar mejores decisiones cuando imaginen la cantidad de grasa que está consumiendo. Algunas grasas están ocultas en los alimentos, pero también añadimos una gran cantidad de grasa a nuestra dieta diaria. Y por lo general, no son grasas saludables. Cada vez que pone mantequilla en el pan, o añade queso a un sándwich, o agrega crema agria a una papa al horno, usted está añadiendo una gran cantidad de grasas saturadas no saludables a sus comidas. También ponemos aderezos cremosos en las ensaladas saludables. Agregamos crema a un tazón de vallas sanas. Y le echamos salsa a la carne magra. Muchos de nuestros alimentos saludables se convierten menos saludables por las grasas que añadimos. ¿Sabía qué? Muchos alimentos que parecen saludables, en verdad no son muy saludables por todas las grasas que contienen. Muchas ensaladas de restaurantes pueden tener más de mil calorías y 65 gramos de grasa. Las ensaladas pueden ser saludables, pero si están cargadas de carnes con alto contenido en grasa, queso, crema agria o trocitos de pan, las calorías pueden subir mucho. Y muchos restaurantes hacen sus ensaladas con aderezos que tienen cientos de calorías. Si va a añadir grasa en su ensalada, asegúrese de que sea del tipo saludable. Agregue un poco de pescado a la parrilla, una pizca de nueces o un poco de aguacate. Y agregue un aderezo a base de aceite de oliva. Bien hecho. Ha completado otra lección del programa educativo de nutrición de Herbalife. En la próxima lección, pondremos la teoría en práctica. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.